Mitad de cancha la tiene Leandro Paiva, quiere jugar con Galeano pero no puede el Pipita, sin embargo la recupera Ricky y Acosta, se viene el número 10 ante la marja de Méndez, Acosta recostado ahora sobre la izquierda, la toca cortita para la encina, el paso para Paiva, ¡Atención ahí está Paiva! ¡Gol! 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 ¡Gol de Newells! A los 3 minutos y medio descuenta Leandro Paiva, un pase profundo y preciso que le quedó al número 16, definió con justeza junto al palo, nada pudo hacer prete el descuento a Newells, a los 3 y medio achica la brecha el elenco local, ahora Newells pierde pero 2 a 1 Juanca. Sí señor, porque Paiva entró, tocó la primera pelota, la mandó a guardar en una definición exquisita, a la derecha del arquero Prietel, nada pudo hacer por observar la caída, ahora la brecha como dijo Julián es más corta, ahora se anima Newells.